¿Sabes qué dicen que es lesbiana? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Por qué no vas y te enrollas con ella? Muy bien. ¿Qué conseguiré si lo hago? ¿Si haces qué? Si me lo hago con ella. Si la beso me das 100 coronas. No serías capaz. 100 coronas. Pero no tengo 100 coronas. Te daré 20. Bien. No te atreverás. Tendrás que marcharte. Quería decirte que eres preciosa. Lynn, ¿estás loca? ¡Qué asco! Toma, aquí tienes tus 20 coronas. ¿Por qué habré hecho eso? No era más que una broma. No. Voy a volver. Tengo que pedirle perdón. No, no. Mi lista secreta. Uno. No quiero celebrar una fiesta. Dos. Aileen me verá. Tres. Aileen se enamorará de mí. Quiero a Aileen. Quiero a Aileen. No me imaginaba. Tiene que ser asqueroso. Además, todo el mundo sabe que tú no eres de esas. Claro que no. Vamos a llamarla. Y se contesta a su padre y viene al instituto. Será divertido. Podría hacerlo, madre. Callaos. Déjalo. Shh. Nos vamos a meter en un lío. Ya estará acostada. Diga. Callaos. Hola, Agnes. Solo quería decirte que me pones muy cachota. Puedo ir a tu casa a darte un ametón. Callaos. ¿Qué te parece? ¿Está buena? Bueno. No está mal. Bonitos pechos. ¿Y el conejo? ¿Qué te parece el conejo? ¿Qué te parece el conejo? Hola. ¿Está libre este sitio? ¡Ah!